Rosita Lupita, baila quebradita Amanda, baila con la banda Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Lupita, baila quebradita Amanda, baila con la banda Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrarte a ti Gracias por ver el video